muy buenas noches mis amigos y amigas espero hayan tenido un lindo y hermoso y bendecido día vean yo me levanté hoy como a las seis y algo de la mañana como pueden escuchar por ahí el vecino o alguien está teniendo una fiesta pero me levanté hoy a las seis de la mañana a arreglarme para irme al trabajo ya ven que me toca trabajar hoy en la Ross vean me puse maquillaje abajo de los ojos y se mira súper blanco porque quería taparme las ojeras me agarraron súper cansada nuevamente fue un día súper largo así que me fui a trabajar en la mañana y en cuanto salí más bien cuando estaba trabajando les dije a mi esposo sabes que acuérdense que hoy nos dan a los empleados el 40% de descuento les quiero decir mucha gente pensó el otro día que alguien me preguntó en un en vivo que el 40% era que si era para todos y no mis amigas nos dan a nosotros los empleados como un como es una forma de agradecernos por trabajar para ellos nos dan el 40% cuatro veces al año así que ese 40% nos dan un límite que no podemos pasarnos como un límite para mi esposo y un límite para un límite para mí y no podemos pasarnos de solí de esos límites y les digo que ya todos ocupaban ropa aquí en la casa la verdad andábamos súper bajos y esto es como quien dice el descuento que voy a aprovechar para comprar ropa para toda mi familia para cuando vayamos de vacación a texas así que ay dios mío le mandé un mensaje y le dije está aquí a la una y media porque yo salgo a las dos así nos podemos poner a comprar juntos pues mis amigas seis horas después después de que salí del trabajo todavía andábamos en las tiendas nos fuimos de tienda en tienda aquí en el área donde estábamos y quiero enseñarles algunas de las cositas que compré y luego ya nos vamos a mirar otra poquita de mercancía en la hora ok pero miren y no les voy a enseñar todo ahorita porque la verdad pues sería un vídeo no 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 pero agarré yo algunas cosas de maquillaje de tu face vean este la cajita con la pura cajita me lo vendieron este se llama peach perfect miren el durazno perfecto y claro que traducido al español no 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 queda verdad pero miren este es el color almendra y supuestamente no sé esta marca es muy cara o es está a buen precio pues así que me imagino que ha de ser bueno no este no lo es no lo he intentado yo casi siempre yo uso maquillaje de otra marca pero tengo ganas de intentar este 15 dólares por esta y es una una un buen una buena botellita y vean nada más qué bonita me encanta el durazno que tiene ahí pintado y luego que creen que me traje esta cosa que viene siendo un labial también de quién hace este a ver miren este grande lips y yo mire esta fotito esta que está aquí a la hora de que lo estaba desempacando porque a mí me tocó trabajar hoy desempacando el maquillaje y dije oh qué bonito color yo lo quiero pues me lo puse y qué creen que en cuanto me lo puse y empecé a sentir así como que me ardían los labios un poquito de así con hormigueo calientito no sé cómo y me di cuenta que yo yo pensaba que era nada más color para los labios pero no engrandece los labios vean nada más cómo es el color está precioso me gusta el color pero yo no sabía que le hacen los labios más grandes a uno ahí está el colorcito como si ocupara más labios yo verdad miren ahí se le se le aprieta aquí esta partecita de abajo y sale el color así que es como un brillito pero la verdad todavía siento los labios medio raros de de eso que que supuestamente le hace a uno de los labios más grandes se los hace más llenitos así que este estaba por el precio de 7 dólares bien acuérdense que todo esto que les estoy enseñando yo lo agarro con el 40 por ciento de descuento este también es a buscar ver también maquillaje y supuestamente le don un brillo uno precioso por 15 dólares también de la marca chufes como les digo empecé a usar un poco de este maquillaje desde aunque una de ustedes me llevo de compras buscando estos maquillajes y desde entonces me han encantado se me hacen muy bonitos me se me figura que los que trabajan muy bien no se me figura sino que son muy buena calidad y por último de maquillaje me agarré este set de este lotter vean viene todo eso incluido un lápiz para delinear los ojos un rimel con creo que sombras y hasta rubor para los cachetitos para las mejillas vean este estaba por 33 dólares así que este también a lo mejor me lo voy a llevar cuando vayamos de vacaciones es un set pues se lleva uno todo todo junto miren a la chicle citó le agarré chanclitas vean qué preciosidad de chanclas tan bellísimas y esto le queda todo como es un color así como nude vean 11 dólares por ella pero preciosa ya que anda encantada con toda su ropa ahorita se la pasó midiéndose todo unos zapatitos estos son marca riboc bien super lindos y le decía a mi esposo colores oscuros por favor porque si no los manchas súper rápido 20 dólares por estos como dice mi niña running shoes zapatos para el correr y miren la mamá se agarró ya nada más enseñó esto y ya nos vamos a hacer le se agarró unas chanclitas creo que estas están preciosas me había agarrado otras y esperen me pero creo que les voy a regresar las otras dejen dejen las agarró que vean yo las agarré en este tono que viene siendo un color a rosa palo por 15 dólares pero creo que están más bonitas las otras digan ustedes qué piensan yo pienso que estén más bonitas las plateaditas no como ven creo que voy a regresar estas y creo que me voy a quedar con estas se me hicieron se me figura como que él puede usar más con todo este color bueno luego para la mamá se agarró unos zapatos para correr voy a correr a ningún lado zapatos para estar sentada aquí frente a la computadora estos son new balance pero vean la combinación de colores que tienen estos zapatos preciosos estos estaban por 40 dólares oigan hoy les estoy enseñando compras para mí siempre son las compras para ustedes estas son las compras para mí y vean estos estos me encantaron son blancos como les digo este es mi tipo de zapato donde ni siquiera agujetas tiene o cintas como les quieran decir pero es como de plastiquito no es tela no me gustan los que son de tela porque se me ensucian súper rápido es como un plastiquito fácil de limpiarse son tomis y estos estaban por dónde está acá está la etiqueta estos estaban por 26 dólares así que preciosos estos hay varias camisetas que me agarré que creo que les van a quedar muy bien a estos con unos jeans y vean esta es otra de las cosas que les digo no sé si quedarme con estos yo pienso que sí yo creo que sí me voy a quedar con ellos estos son vans vean nada más son en tamaño de niño o de niña como sea de tamaño 6 pero yo soy 6 y medio o 7 en tamaño de mujer y me quedan perfectos esos son por 25 dólares preciosos yo creo que están hermosos a mí me gusta mire tienen como brillitos en todo alrededor ya me los puse con unas cositas y les pregunté a las muchachas oigan creen que que ya se me pasó el tren para usar este tipo de zapatos pero todos no tú ponte los tú ponte lo que tú quieras no andes con eso tú no tú no digas que ya se te pasó el tren de hasta todas podemos usar lo que queramos y si se me hicieron preciosos no bueno yo a ver ya decido ya después que me voy con que me voy a quedar y con que no pero bueno mis amigas las voy a dejar vamos a mirar un poquito más de mercancía que les grabé ahí en la ross un poquito de cosas de casa y eso pero las quiero mucho gracias por haberme acompañado a ver cómo quedó con estos labios ya que termine aquí al que el eterno me las bendiga ahora sí ya me voy porque tengo que darles este vídeo y ponérselos también porque ya ven que ayer me tomé el día así que a trabajar doble de duro queríamos andar en youtube ahora trabajar bueno las quiero mucho adiós vean nada más esta belleza llegué a lo de casa y vean qué preciosura 17 dólares a mi hermana lidia le encanta este tipo de cosas la verdad le encantan vean cuánto han traído hay bastantitas cositas que no había mirado tenía mucho que no venía para la sección de la sección de casa 7 dólares por éste y este también este también está bello está por 8 dólares una estrella o tota de mar dorada por 18 dólares hay tanto 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 un camello que es alcancía este está por 8 dólares miren esta estrella de mar también súper bella con rojo esta no tiene precio pero miren miren les digo cómo no se puede divertir uno aquí en esta tienda cómo no se entretiene si hay tanto que mirar tanta cosa bella vean está también una vaquita por 10 o 7 dólares miren nada más qué belleza de toallas para que vean que no nada más hay la cost 12 dólares por esta pero miren los floridos que están vean nada más qué colorífico se mira todo este estante súper bella esta de betsy johnson de 8 dólares pero son mega toallas bueno esta no se mira tan grande pero como esta que está aquí atrás toallos no necesitas dkny por 13 dólares vean yo les digo porque yo he comprado estas para llevar a la playa y están grandísimas largas largas aquí está otra wild child beach towel de 12 dólares pero miren los colores otra betsy johnson esta se siente que no está tan grande esta está por 8 dólares y esta parece que es como de frutitas así muy bonita una para la princesa de betsy johnson por 8 dólares belleza de verdad y salen buenísimas en las que yo tengo todavía ahí están ya todas feas y las uso para secar a los perritos pero a súper buenas que salen vean dkny 13 dólares dkny de diferentes tonos y eso otra otra miren estos trae esta su agarradera aquí es un set de 12 piezas como dice ahí de un bello color rojo prendido ando buscándole el precio pero la verdad lo que va a estar en la parte de abajo si esto está por 17 dólares vean nada más qué belleza de colores aquí tienen uno de 16 piezas por 18 dólares cremita un color rosadito verdad más o menos se mira más rojos estos creo que son un poquito diferentes estos están por 15 dólares color bellísimo también 16 piezas de vajillas de platos y eso me imagino que éste también va a costar lo mismo que el de arriba de 17 dólares y sorpresa no cuesta 17 dólares cuesta 21 dólares por qué será son 16 o porque son 16 piezas el de arriba era 12 y también este en color chocolate por 20 dólares vean 16 piezas también ahora llegamos a la sección de cucharas 30 cucharos nonones porque están súper pesados bien hechos vean qué bonitos estos están por si encuentro el precio por 15 dólares este como les digo trae 30 piezas 20 piezas aquí pero miren el tamaño de la cuchara por 18 dólares estos de la Ellen 20 piezas por 18 dólares y paquetitos pequeñitos que son 16 cucharitas por 10 dólares por 10 dólares vean nada más cuánto adorno para poner la cuchara no ponerla nada más en la estufa 5 dólares por esta este de Mateo 19.26 4 dólares por este este para una reina por 4 dólares ¡Gracias! 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 ¿Cuánto cuadro hay aquí? bellísimo todo hasta este blanco y negro que solamente tiene un rayadero está precioso pero este de blanco con negro con la flor me encanta como no tengo mucha batería ahorita les voy a enseñar es de 20 dólares este vean nada más qué belleza ¡Gracias!